Música Efectivamente Ferreiros como una empresa con 93 años en el mercado a nivel global, minería, transporte y también en la agricultura, puntualmente en el mercado agroindustrial tiene las representaciones de algunas marcas agroindustriales que atienden fundamentalmente el procesamiento de granos como es Kepler Weber, Sacaria e Ideal System, son las tres marcas que manejamos. Se hizo una charla muy interesante de criterios de evaluación para la implementación de un proyecto de secado. Esta charla yo creo que ha sido bastante interesante para el molinero en cara a querer implementar un proyecto de secado versus un secado artesanal en la región que conforme va avanzando la tecnología, el tiempo y conforme se va capacitando más a los productores ya se hace una necesidad. Uno de los temas importantes que se viene desarrollando en este evento y lo que usted mencionó hoy día es el tema de costos de producción. ¿Cuánto necesita un empresario, un productor que quiera innovar en este tema de secado? Puntualmente yo creo que ya está en cada productor tratar de evaluar un estudio de factibilidad en la inversión de un proyecto de secado. Lo que se hizo es mostrar un poco qué herramientas o qué criterios son los que debe considerar un productor, en corto y en simple te digo que el secado artesanal por tonelada aproximadamente, estamos hablando de 19 soles por tonelada versus 10 soles por tonelada en seca a nivel industrial. Entonces más o menos ahí tú uno puede sacar un diferencial que exactamente, o para ser un poco más precisos, hay otros costos adicionales pero que sirve mucho, sirve como una herramienta para tomar una decisión a futuro, eso en relación también al costo de inversión, al estudio de una inversión como es una planta de secado. Aproximadamente para que tengamos una breve idea, una planta de secado, o una implementación de proyecto a nivel global, está entre los 400 mil dólares más o menos para una planta de 30 toneladas aproximadamente. Entonces eso ha que ser una evaluación a 2, 3, 4 años, tomando en consideración todos los puntos conversados. Ahora vemos bastante iniciativo y bastante apoyo del Estado y también de la empresa privada para incentivar nuevos granos y que también el público demandante lo está requiriendo, como es el caso de quinoa y chía, que también son granos que se pueden procesar en estas fábricas. Coméntenos a detalle sobre cómo se implementarían estos procesos. Bueno, a nivel de otros granos, Ferreiros está con líneas que también tienen un tema en de germinado de maíz con la máquina Zacarías. También se está desarrollando el tema de chía y quinoa, que son dos granos que actualmente están teniendo mucho protagonismo a nivel nacional, a nivel agroindustrial. Entonces, fundamentalmente el tema de la prelimpieza, despedrado, pulición, hay que también hacer una adaptación un poco del proceso depilado o descarificado en lo que se llama en la quinoa, desaponificado, imitar el tema a nivel industrial. Y eso Zacarías lo está tratando de emular. En unos mesesitos ya tenemos las primeras máquinas. Y a nivel de chía también, que es un grano muy importante, con una rentabilidad bastante interesante en el mercado agroindustrial por sus temas nutricionales y también estamos desarrollando. Ya tenemos plantas vendidas en otros países, justamente con la máquina Zacarías. A nivel de selectado también, a nivel de selectado con la marca Ideal System, también estamos dentro de quinoa, chía y selectado de arroz y algunos otros granos. ¡Gracias!